¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Antes de empezar, quiero recordaros que estamos transmitiendo en directo a través de la multiplataforma y si queréis volver a disfrutar de esta entrevista podéis hacerlo en diferido. Bueno, y ahora os voy a presentar a quien tengo el honor de acompañar hoy. Ella se llama Luz Buitrago y os la voy a presentar un poquito por si acaso no tenéis el placer de conocerla, aunque ya os adelanto que os va a encantar. Ella en su país natal es dentista y odontóloga, aunque actualmente no se dedica a eso, ya que en Estados Unidos es psicoterapista, donde trabaja en una escuela de high school en el departamento para niños con necesidades especiales de autismo y síndrome de Down. Y nos ha traído un tema que tiene un título maravilloso. Se titula Supera los obstáculos y sube al siguiente nivel. Ahora entraremos un poquito en el tema, pero primero vamos a saludarla. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Es un placer acompañarte hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos nuestros audientes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros estamos, tengo que decirte, Luz, encantados de que vengas a acompañarnos y que vengas a contarnos un poquito cómo superar esos obstáculos que la vida nos pone. Y yo lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué la vida nos pone esos obstáculos? ¿Hay algún por qué o simplemente aparecen porque sí? Bueno, guau, una pregunta muy interesante. ¿Qué les puedo decir? No es necesariamente que la vida nos ponga obstáculos. Nosotros mismos nos ponemos los obstáculos. Nosotros todos los seres humanos nacemos limpios de obstáculos. Pero la vida que nos toca crecer en el ambiente en que nos vamos desarrollando como seres humanos entre la infancia, después la juventud, la adolescencia, y bueno, nos vamos diciendo que entonces realmente es lo que nos toca vivir, es lo que nos hace la vida que nos corresponda. ¿Cómo responder? De una manera más básica. No es la vida, somos nosotros. Con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de reaccionar. Ahora, no es culpa de nosotros, es lo que nos toca vivir. ¿Y por qué nos toca? Bueno, no hay un manual para ser padres. ¿Qué sucede? Cada padre cría a su hijo con las herramientas que tiene. Esto podemos remontarnos a años y años atrás. Entonces, una cadena, por ejemplo, voy a hablar específicamente. Mi catarabuelo y mi catarabuela fueron padres de mi abuelo y mi abuela. Mis abuelos fueron padres de mis padres, valga la redundancia. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a cortar un poquitito esa cadena. Mis padres me levantaron a mí con las herramientas que ellos tenían. ¿Sí? La etapa en que les tocó a ellos vivir es muy diferente a la mía. La época, las circunstancias hacen la diferencia enormemente. Entonces, si yo me pongo a culpar a mis papás, a mí me corrigieron de tal manera. Ellos me corrigieron de esa manera porque era la única que conocían en el momento, porque fue de la manera que ellos fueron criados. Entonces, con esas herramientas, ellos me criaron a las circunstancias. Hoy en día yo jamás puedo pretender criar a mis hijos o a mis nietos o a mi sobrino o lo que sea como me criaron a mí. Porque aparte de todo, yo tengo que crecer con la etapa que tocó vivir hoy. La tecnología no la habían costado mis abuelos. ¿Sí? Eso es una facilidad. Entonces, es una cuestión controversial, pero es bueno que tienen sus cosas que no son tan buenas. ¿Sí? Porque en otra época podíamos tener más contacto familiar, más calidad de vida. Hoy en día vivimos muy agitados, no tenemos tiempo de interrelaccionarnos con nuestros seres amados. ¿Sí? Todo es a través de los medios. Entonces, a eso me refiero. Bueno, Luz, y vemos nosotros en general, vemos los obstáculos como algo negativo en la vida. ¿Es posible convertir eso negativo en un aprendizaje o en algo positivo? Totalmente. Totalmente. Estoy casi convencida de que no hay un ser humano que no tenga que pasar por cosas traumáticas, cosas terribles. Para esa persona específicamente, eso es lo más terrible. Yo me pongo para frente a alguien y decirle, lo tuyo no es... Hay personas que viven cosas más terribles, lo tuyo no es tan terrible. Sí. Para mí es mi punto de vista, pero la persona que está viviendo en el momento, el obstáculo, el trauma, la tragedia, es lo máximo. ¿Sí? Y el nivel de resistencia de cada ser humano es totalmente diferente. La manera como vemos nuestros problemas, nuestros obstáculos, es totalmente diferente. Entonces, jamás podemos, jamás, comparar nuestro dolor, nuestro obstáculo con el de los demás, a que fulano de tal, está viviendo tal problema y se está ahogando en un vaso con agua. No, no podemos generalizar, etiquetar mi problema o el problema de tal, o dividir, o... Sí, etiquetar, digámoslo así. ¿El problema de fulano? Sí, exactamente. Este problema es menos que este. No. Todos los problemas son terribles, todos los problemas son eso, un problema. Y en el momento, en el instante que se está viviendo, se nos cierran todos los caminos. Entonces, cada cual lo ve de esa manera. Bueno, ¿y podrías darnos algunas claves para poder convertir esa parte negativa en aprendizajes de la vida y seguir avanzando? Bueno, yo podría dar sugerencias. Cada caso es diferente. Porque el entorno en el que se maneja cada persona es diferente, su ambiente es diferente, las condiciones de cada problema son diferentes. Entonces, yo podría dar algo como general, como algo global, que probablemente mucha gente va a decir, eso no aplica a mí. Sí, sí. Entonces, hay muchos, aquí en mi cultura se dice, si te caen limones, aprende a hacer limonada. Sí. Entonces, de las cosas malas siempre nos van a quedar aprendizajes. Voy a dar algunos, si tenemos el tiempo, la oportunidad, voy a dar algunos ejemplos. Pero no todo, si en el momento nos causa trauma, muchas veces tenemos que pedir ayuda profesional para poder superarlos. En algunas oportunidades ni siquiera, ese es el caso de las personas que están sufriendo algún trauma, algún problema, porque no tienen la oportunidad de acudir al profesional, bien sea por las condiciones donde vive, económicamente, culturalmente, muchísimas culturas donde no se permite comentar el problema, sino la cultura en sí tiene que la persona sola salir adelante así se esté muriendo y no puede comentar. Hay otras donde no se le puede decir a una terapeuta, si es un hombre, por ejemplo, el que está pasando por un problema, no puede ir a donde una mujer psicoterapeuta profesional, sino tiene que buscar del mismo sexo para poderle hablar, porque su cultura no se lo permite. O sea, esto que voy a decir es a nivel global, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos superar, generalizando? Primero que todo, teniendo confianza y siempre, siempre pensando que lo que está pasando no va a ser para siempre. Primero, porque no hay tiempo que lo resista, ¿sí? Entonces, tener la plena convicción de que es como una nube que se nos ha estacionado encima de nosotros. ¿Cuánto va a durar esa nube estacionada encima de nosotros? Depende de la manera como nosotros reaccionemos. Hay personas que se encierran y sienten que es el final. Entonces, para esas personas la nube va a durar un poquito más estacionada, ¿sí? Si la persona no tiene la oportunidad de ir allá, de igual manera se va a demorar esa nube ahí. Si la persona ha tenido una crianza, una infancia, una adolescencia traumática, va a ver todo diferente a una persona que vive en una cultura totalmente diferente, donde tiene posibilidades de entrar a los medios sociales. Los medios sociales, las redes sociales, nos están ayudando muchísimo a superar muchas cosas. Entonces, todo depende. Pero si yo soy de, digamos, vamos a poner diferentes, digamos, formatos o diferentes episodios. Vamos a decir una persona que está lejos, aislada, que en su cultura no tiene acceso a nada. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente es una sugerencia y sé que estoy intentando, que esto me hace sentir muy, muy feliz. A muchísima gente que no tiene acceso a un profesional, piensa, ser positivo, creen que esto es temporal. Por lo que tú estés pasando en este instante, no es para siempre. Todo tiene una razón. Todo tiene un para qué, no un por qué, sino para qué. Muchas veces los problemas nos hacen crecer, nos hacen madurar a temprana edad o muchas veces que dice uno, ya estoy viejo, ya para qué. Nunca es tarde para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Entonces, si no tienes acceso, las redes sociales. Y me imagino que si estás viendo este programa, esta entrevista, tienes acceso a las redes sociales, buscar cómo superar problemas, buscar muchísima ayuda. Hay muchísima tutoría, tutoría, sí. Así se puede. De esa manera. Ahí, si tenemos un teléfono, si no tenemos acceso a un computador, los teléfonos nos están ayudando. El salir, el tener contacto con la naturaleza, no necesariamente con un profesional. Con la naturaleza. Comentarlo, no quedarnos encerrados. Eso de que no lo cuentes es un mito, por favor. Eso fue lo que les enseñaron a algunas culturas. No comentes tus problemas, no los digas, no. Dos cabezas piensan más que una, número uno. Y número dos, saber a quién le voy a contar mis problemas, porque esa es otra. Si yo no tengo, digamos, la seguridad, a quién le voy a confesar, a contar mi problema, probablemente esté corriendo más problemas, aumentando problemas, porque probablemente no voy a ayudar. No me van a ayudar, con honestidad, con sinceridad, probablemente se van a aprovechar de mis circunstancias y estoy muy, digamos, manipuleable. Cualquier persona puede tomarme y hacerte lo que quiera, porque en ese momento estoy sufriendo de... Estoy débil. Débil en mi sufrimiento, débil en la prueba que estoy viviendo. Entonces, si no es una persona a la que te confíes, por favor, confía en ti. Es lo más importante, confía en que tu problema, tu prueba es temporal. Ahora, si tienes acceso, este es otro escenario, donde sí tienes acceso a las redes sociales, donde tienes acceso a un profesional, acude. Acude porque para eso estamos, para ayudar. Cree en ti y supera. ¿Cómo? Hablando, desahogándote, pensando que sí, que no hay un problema que vaya a durar toda la vida y absolutamente todos los seres humanos tenemos que pasar por pruebas, pero definitivamente sí los podemos superar. En mi consulta llegan casos bastante fuertes, bastante fuertes, donde uno dice, ¡guau! Esta persona, ¿cómo puede estar aquí de pie sufriendo lo que está sufriendo? Pero cuando la persona, es como cuando tú llevas un peso, una bolsa, un costal, un peso sobre tu espalda. Hay dos cosas que hay que hacer. Primero, es que tú quitarla de la espalda y llevarla adentro, aquí al frente. Porque si yo pongo mis problemas aquí al frente, voy a tener más control. Para cualquier persona, siempre doy este ejemplo. Si tú tienes una bolsa muy pesada a tu espalda, la bolsa se va a mover para un lado y para otro. Incluso te va a hacer perder la estabilidad, por decirlo de alguna manera. Si tú pones esa bolsa aquí al frente de ti, tú vas a poder con mucho cuidado mantener tu estabilidad. Tienes control de esa bolsa porque la estás mirando y puedes incluso tener más, tu cuerpo desarrolla más fuerza para poderla controlar y no se va para un lado o para otro, como si lo tiene en la espalda. Entonces, una vez que tú controles y tú pones frente a ti el problema, si lo tienes frente a ti, vas a poder tener mucho control de él y vas a poder manejarlo. Una vez que tú vas con un profesional, el tipo de profesional debe ser, muchas veces las personas no confían mucho en un profesional de la salud mental. Entonces van a su ministro en la iglesia, su cura, su pastor, su obispo, en fin, una persona superior que es un representante de la religión que la persona profesa. Si se siente confortable y siente que esta persona verdaderamente le pueda ayudar, acuda a esa persona. No necesariamente tiene que ser una persona con un registro, con un permiso, con un diplomado en la salud mental. No, es alguien en que tú sientas que te va a poder ayudar y que en el momento te va a ayudar a sacar, a salir de ese pozo y no te va a hundir. Es lo más importante, saber a quiénes acudimos. Lo otro es supremamente el agradecimiento. Es increíble cómo una persona que ha sido traumatizada, que ha tenido una vida, un crecimiento lleno de traumas, es una persona negativa, es una persona muy encerrada en sí, no confía en nadie y probablemente hace daño también. ¿Por qué? Porque es su autodefensa, es lo único que conoce. Ha vivido daño, entonces no sabe vivir con amor, no sabe dar amor. Lo que entrega también es rencor, resentimiento, odio. Y todo el tiempo está confesando con su boca cosas negativas. Todo lo que confesamos con nuestra boca es una atadura para nosotros. Entonces, una sugerencia y valga la oportunidad, espero no estarme saliendo de tu pregunta, pero el hecho de nosotros confesar todo tipo cosas positivas es algo mágico, es cómo atraemos lo positivo. Todo lo que hay en nuestra mente es lo que nosotros confesamos y lo que nosotros pensamos. Entonces, muchos de ustedes están pensando, bueno, yo te voy a hacer positivos y toda mi vida ha sido un desastre. A mí me abandonaron, no conozco a mis padres, me ha tocado vivir en la calle, me ha tocado pedir dinero, mi pareja después me ha pegado. Es una atracción. Todo lo que no nos traemos nuestros pensamientos es una atracción. Entonces, siempre, como yo no conozco cosas positivas, mis pensamientos y todo lo que me rodea es negativo, eso es lo que voy a atraer totalmente, es un imán a todo lo negativo. Entonces, ¿qué sucede? A todos ustedes, a ti que estás detrás de esta cámara, por favor, cambiar, cambiar nuestra manera de pensar. Agradecer y mirar, que si yo tengo un vaso con agua, mirar el poquito de agua que tengo, no lo que me hace falta para que el vaso esté lleno. Siempre mirar, si estoy en la calle, bueno, estoy en la calle, pero tengo, estoy vivo. Me duelen mis pies, ok, pero todavía tengo mis dos pies. O sea, de cada cosa, por insignificante que parezca, mirar lo positivo. Siempre en tu angustia, en tu dolor, en tu agonía, siempre va a haber algo bueno, que tú todavía no lo has descubierto. Todo es temporal y la vida te va a traer cosas lindas. Cuéntame. Bueno, pues maravillosa todas esas claves que nos acaba de regalar Luz. Te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, ya nos queda esta primera parte, casi casi estamos por terminar. Ya de hecho han llegado las primeras preguntitas, pero a mí me gustaría que nos explicaras de todas estas claves, nos has dicho un poco que es importante entonces canalizar esas experiencias negativas, ¿no? Y avanzar. ¿Qué beneficios entonces nos traen esos obstáculos y poder canalizar esas experiencias? ¿Qué beneficios nos traen esos obstáculos y poder canalizar esas experiencias? Importantísimo. Todas tus preguntas son excelentísimas. Mira, ¿qué nos trae positivo todas las cosas, digamos, en su momento malas, que nos suceden? Nos fortalecen. Nos enseñan a no confiar en todo el mundo. Nos enseñan de que... Voy a dar ejemplos. Me gusta dar muchos ejemplos porque a veces los ejemplos básicos nos llevan más a ampliar nuestra visión y como todos los casos son tan diferentes. Vamos a suponer que alguien me dice, mira, tengo una cita a la simple atrás, pero me dicen, no te vayas por determinado lugar porque están reparando la carretera, sin embargo, yo me voy por ahí. Resulta que perdí mi cita porque yo me imaginé que yo iba a pasar, que eso ahorita no iba a estar tan complicada la carretera por donde yo tomaba. Alguien me dijo así como un mensajito, me dijo, no tome la carretera por ahí porque están construyendo. Yo, sin embargo, me fui. Resulta que perdí mi cita médica o mi cita que tuviera la que fuera porque estaba más complicado lo que yo me imaginé. Yo asumí que no iba a ser tan complicado. Dije, cinco minutos, diez minutos, voy a salir de mi casa diez minutos antes para prevenir lo que me advirtieron. Resulta que como cuarenta minutos. La angustia, la cantidad de neuronas que he matado, perdí la cita, me compliqué la vida y eso conlleva a otras cosas. De pronto, hasta por no haber ido a la cita, me cobran la consulta como si hubiera ido. O sea, me da una cantidad de cosas que yo no preveí antes de tomar esa decisión. O me dicen, por ejemplo, qué ejemplo les doy. Un sinnúmero de cosas que pueden suceder es porque nosotros, cuando nos sucede algo malo, nos enseña. Número uno, a no confiar. Número dos, a veces metemos la cabeza en algo. Yo voy a comprarme esta casa y yo sé que a mí me van a aumentar el sueldo y yo sé que a mí me van a dar una mejor posición. Yo sé que yo puedo, yo sé que sí, efectivamente me dan el nuevo trabajo, la nueva posición. Entro ganando un muy buen salario y todo feliz porque eso fue lo que yo quise, aunque las circunstancias me dijeron varias veces, no lo hagas. Pero yo me metí y dije, sí, comencé a soñar y sí, efectivamente pasó. Pero nunca conté con que a esa compañía la cerraran. Me quedé sin trabajo, perdí todo y toda mi angustia y todo se viene abajo porque mis ahorros los prestamos y todo. Entonces eso me va a complicar la vida, no solamente lo financiero, me va a complicar la vida en las personas que están a mi alrededor, en mi entorno. ¿Por qué? Porque me va a ajustar, porque voy a contestarme, porque voy a estar agresiva, porque voy a estar... Sin un número de cosas que en este momento, por el tiempo, no puedo ahondar en muchas cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué nos queda de las malas experiencias? ¿Qué nos queda de los obstáculos y de los dolores? Enseñanzas. Siempre, absolutamente siempre nos quedan enseñanzas. Y por lo general son buenas. Cuando yo ha pasado el tiempo, nosotras podemos darnos cuenta, wow, a mí me sucedió esto por esto y esto. Si yo no lo hubiera hecho, o si no hubiera escuchado, si yo hubiera hecho... Pero ya eso no es mal. Pero ¿qué sucede? Dos veces ya no me sucede. Ahora sí me sucede es porque desafortunadamente no aprendí de esa mala experiencia. Sí, pues sí, totalmente. Perdón, perdón. Sigue, sigue. No quería interrumpirte. Siempre nos queda de todo lo que hoy en día, cuando estamos viviendo una experiencia, siempre estamos viviendo un momento difícil, decimos, fue terrible, es terrible. Yo no lo supero, pero una vez que ya ha pasado y que lo hemos superado, nos damos cuenta que sí aprendimos y que fue bueno. ¿Por qué? Porque eso nos va a enseñar a cambiar la manera de pensar, la manera de actuar y de la manera que tomamos nuestras decisiones. Por lo general somos nosotros los que decidimos. Número uno, ser felices. La felicidad es algo que no se compra, que no lo venden en vasitos, ni lo venden en cajitas. La felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz hoy. Yo decido ser feliz en esta mañana, en la tarde. No me va a preocupar porque no sé qué suceda. Cuando ya pasa la mañana y empieza la tarde, yo decido disfrutar de la tarde con todas sus arambielas. Voy a disfrutar. La felicidad es una decisión. Los obstáculos son una enseñanza. Yo voy a decir si quedo ahí, estancada, quieta, con mis ojos tapados, en una esquina, con una cobija encima, mirando, nada. Solamente la oscuridad es una decisión mía. Pero siempre los obstáculos nos dejan una enseñanza para un futuro. Entonces, Luz, ¿podría decirse que si volvemos a caer otra vez en el mismo obstáculo es simplemente porque no hemos aprendido esa lección? En algunos casos, sí. En otros casos, el ser humano necesita, necesitamos una, digamos, como un sacudón más fuerte. Somos muy obstinados. Somos muy tercos. Digo la palabra tercos, espero que esté usando términos que para todos me la entiendan. Pero somos como obstinados. A veces decimos, bueno, fue la primera vez, pero esta vez me va a ir mejor porque esta vez es diferente porque nosotros somos los que visualizamos lo que queremos, la eternidad de nosotros querer hacer eso. Lo digo por experiencia propia, basada no solamente en los casos que llegara a mi consulta. Lo digo basada en mis propias vivencias, en mi propia experiencia. Porque como tú dijiste, y voy a hacer un paréntesis a la pregunta tuya, pero para que se sienta como que tiene un poquitico una cosa conlleva a la otra. Cuando tú hiciste una presentación, la presentación mía, sí, yo ejercí, yo estuve en otra profesión totalmente diferente y que no tiene que ver a la que hoy en día ejerzo. Precisamente por eso. Porque me di cuenta de que yo era una persona obstinada, rebelde, que quería hacer las cosas a mi manera y la vida me enseñó que no era así. Entonces como que fui poquito a poco canalizando las propias vivencias y todo, cada rato yo me caía, me progresaba, me quedaba así, como que no aprendía. Hoy en día con eso la vida me enseñó. Número uno, que lo que yo tenía anteriormente de profesión no era lo que la vida tenía para mí. La vida tenía algo totalmente diferente. Y tuve que pasar por fuego para aprender. Y a través de mis enseñanzas es que hoy en día estoy hablando no solamente porque fui, me preparé, estudié, me senté, me absorbí cantidad de información teóricamente, sino en lo práctico. Yo pienso que todos los seres humanos podemos ser profesionales en lo que nos propongamos, sin necesidad de ir y sentarnos en una universidad, sino que con nuestras propias experiencias podemos ser maestros, podemos enseñar y transmitir lo bueno y lo malo. Porque con nuestros propios testimonios podemos educar, compartir, ayudar a otras personas. Y esa es mi tarea. Bueno, pues maravilloso, de verdad, Luz. Yo creo que se ha entendido todo a la perfección. Y de hecho, bueno, ya como te he dicho antes, han llegado por aquí varias preguntitas, que ahora mismo vamos a ir con ellas. Pero antes de acabar esta primera parte, a mí me gustaría un poquito que nos hablaras de un libro que tienes ahora mismo en plena expansión, que es Secretos de un Arcoíris. Cuéntanos un poquito acerca de esa historia. Secretos de un Arcoíris es, en este momento, es todo en mi vida. Secretos de un Arcoíris es la historia mía. No fue fácil escribir Secretos de un Arcoíris porque ¿a quién le gusta publicar su vida privada? A nadie. Y menos cuando tiene tantos colores, tantos matices. Y por lo general, cuando uno quiere publicar algo, uno quiere publicarlo para compartir lo bueno y lo malo. Y fue un riesgo tremendo. Y ahora que me metí en esta travesía, estoy feliz, feliz, feliz. Porque pienso que estoy llegando a muchísimas personas con un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? De reflexión. Mi libro llama a la reflexión. Mi libro ayuda a motivar a la gente. No me voy a quedar aquí con toda esta cantidad de cosas que han sucedido. Voy a hablar un poquitico. Está bien que hablen de mi libro. Un poquito de qué se trata, como para animar a la gente. Es basado en hechos reales. Es basado en una maternidad frustrada. A todas aquellas mujeres que están en este momento viendo esta entrevista. ¿Cuántas de ustedes desde la niñez, desde su juventud, cuando empezamos a ser adolescente, ya no nos empieza a aplicar ese instinto maternal que todas tenemos? A mí me pasó eso y desde temprana edad quise ser madre. Pasaron muchas cosas. Estudié, me gradué, me salí de mi país natal, me casé y ya. Empecé al deseo de ser madre. Pasaron 50 mil cosas. Nunca pude. Perdí mis bebés. Quise adoptar. Se presentaron un sinnúmero, todo por lo legal. Se presentaron un sinnúmero de obstáculos cuando pensaba que ya, por fin, la vida me había premiado con ese regalo para toda mujer que desea ser madre. Entonces, venía algo. Es igualito que llegar ustedes a pensar que yo veo el arcoiris acá y voy ahí porque detrás de esa casa se ve donde inicia el arcoiris o puedo ir donde veo que termina. Y llegamos a ese lugar y resulta que el arcoiris está más lejos. Está más lejos. Eso sucedió con mi maternidad frustrada. Hice todo, absolutamente todo, para realizarme como madre. Todo lo que cualquier mujer pueda hacer, tratamiento de todo. Hasta llegar al momento de que en algún momento de mi vida, en un país X, me robaron a mi hija finalmente de mis brazos. Cuando ya habían lazos afectivos que se habían desarrollado porque la niña tenía cuatro o cinco mesesitos. Bueno, en fin, les dejo esa tarea para cuando lean el libro, por favor. Entonces, yo pienso que no hay un dolor más grande que te arranquen tu hijo de tus brazos. Eso sucedió conmigo. Estuve a punto de perder la razón, muchísimas cosas, pero ¿qué sucede con todo eso? Aquí viene la primera enseñanza. Para mí era simplemente una obsesión. Tengo que ser madre, tengo que ser madre sin mi vientre. No puede mantener a un bebé. Lo voy a adoptar. Traté dos, tres veces. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. En fin. La vida me mostró desde un principio que para mí no se había dado la maternidad en gestación. Se había dado la maternidad de pronto de otra manera. Pero mi obstinación, entonces a eso voy con lo que comenté hace un momento. Debemos pensar, si la vida se encarga de mostrarnos a nosotros, por ahí no te vayas. Desde el primer momento la vida te está diciendo. Las circunstancias, el universo, el Dios al que tú profesas una fe, tienes lo que sea. Siempre la vida nos está dando una señal, digámoslo así. Por ahí no es. No es para ti. No es hoy, puede ser mañana. Yo nunca vi nada de eso. Si lo vi, no lo puse cuidado. Lo ignoré. Por mi reacción, por sentirme, digamos, el orgullo del ser humano, porque todos los seres humanos tenemos el orgullo. Yo puedo. Yo sé que sí, esta vez sí lo logro. Yo caminé por muchos años en el dolor y en la amargura y en la tristeza. Pero sí les puedo asegurar que de esa mujer de hace 27 años, llena de dolor, llena de tristeza, donde acudió a terapias y bueno, en fin, nada de eso me sirvió. Lo único que me sirvió fue, a ver, esto voy a cambiar, voy a dar un reversazo, que es lo que más nos duele a todos. Aceptar, número uno, que lo que me rodea a mí es para algo, que debo escuchar, que no debo ser autoritaria conmigo misma y tener la humildad de aceptar que estoy equivocada. Hoy en día les puedo asegurar que soy una mujer maravillosamente feliz. No llevo una vida perfecta, porque nadie tiene una vida perfecta, pero tengo la vida ideal. Estoy viviendo mi mejor etapa de mi vida. La mejor etapa de mi vida es, a mis años, tengo a mis padres vivos, tengo unos hermanos maravillosos, unos sobrinos, que fueron esos hijos que no pude tener, que en algún momento la vida me arrancó una de ellas, de mis brazos. Tengo un trabajo, y ahí es donde viene la parte más hermosa. Yo todos los días salgo de mi casa, de mi hogar, con una alegría increíble, aunque es un trabajo muy fuerte, muy pesado, pero salgo con un entusiasmo, con energía, porque la vida me dio un montón de niños, hijos, con síndrome de Down, con autismo y otras cosas, y cada uno de ellos es mi hijo. En algún momento yo dejo mi instinto materno en cada uno de ellos. Entonces, la vida tiene cosas que uno nunca se imagina. Estuve a punto de perder mi hogar, hice 50.000 locuras, pero hoy en día mi hogar sigue siendo el mismo, con la persona que me casé, con la persona que me ayudó, que me soportó, que me... Estuvimos hombro con hombro también en momentos difíciles. Tengo amistades, que tengo que nombrarlas porque son amistades que hoy en día son mis hermanas, son mis parte mía, y yo elegí que queden conmigo. Donde conocen todo esto. Entonces, la vida sí tiene cosas lindas. Cuando yo veía todo oscuro, cuando yo renegaba, cuando en algún momento a ese ser supremo en el que yo creo, le alegué, le grité, lo desafié y le decía, si es cierto que tú existes, que eres real, muéstrame por qué mi vida ha sido tan fea. Porque yo siempre, yo sufrí de bullying, de pequeña. En esa época, en mi época, no se llamaba bullying. Simplemente lo acosaban a uno, se burlaban de uno, le decían cosas, nombres, y para mí era normal. Estoy creciendo como con complejos. Hoy en día de complejos no tengo nada, pero porque yo misma un día me quité todas mis ventas y mis cosas que traía de que yo sí puedo, mis orgullos, mis arrogancias, mis prepotencias. Y hoy en día, el haber reconocido que nada de eso me llevaba a algo bueno, me ha hecho la mujer que soy, una mujer feliz. Bueno, Luz, yo tengo que agradecerte en el alma que hayas compartido esta historia con nosotros. Yo tengo que decirte que tengo ahora mismo los pelos de punta después de haberte escuchado. Y, por ejemplo, me gustaría leerte algún comentario aquí en el chat. Por ejemplo, Alejandra nos escribe desde YouTube y nos dice que esta entrevista le ha caído justo en el momento indicado, que es lo que necesitaba. Y, por ejemplo, aquí otro de Astrid, que quiere que sepas que qué bueno es cambiar ese dolor por servicio. Ha sido admirable escucharte. Y dice que su espejo es tu dolor. Así que, bueno, quiero transmitirte eso, ese agradecimiento y esa empatía que también se puede ver reflejada en estos mensajes. Y si te parece, vamos a irnos con las preguntitas. Y vamos a empezar con Edilma Rebellón, que nos escribe a través de YouTube. Y quiere saber, entonces, dónde queda lo que cada uno planea con su vida y las dificultades y los aprendizajes. Maravilloso. ¿Dónde queda lo que yo planeo para mi vida? Increíblemente maravillosa esa pregunta. Y me voy a decir por qué. Porque nuestra mente es algo que en nuestra cultura no nos han enseñado, pero el poder de la mente es absolutamente maravilloso. Yo puedo hacer, y precisamente antes de esta entrevista tocaba el tema con algunas personas, donde yo puedo hacer que mis planes se realicen. La mente es maravillosa y el poder de la mente, la atracción. Es cierto. Yo puedo atraer todo. Simplemente que todo lo que yo planifique sea coherente. Yo no puedo pretender ser la presidente de un país. Porque yo tengo que pensar realísticamente. ¿Quién soy yo? Tengo la preparación. Tengo los medios. O sea, lo que yo planifique debe ser coherente. Debe tener fundamentos. Y para que mis planes se hagan realidad, debo prepararme también. No es que las cosas me llueven. No, si yo, por decir algo, yo deseo tener un negocio. Vamos a hablar como para tocar el tema a una comunidad, digamos, llegar a todo el mundo. Si no, vamos a hablar de cosas de que voy, quiero ir a la luna. Puedo hacerlo. Me preparo, me estudio y todo. Tengo la edad, tengo los medios, estoy en el ambiente que me rodea. Sí, ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar de que yo quiero colocar un negocio. No tengo un solo centavo, no tengo nada ahorita. ¿Qué hago? Me voy a visualizar primero que todo y empiezo a dar gracias. El agradecimiento es una de las cosas fundamentales para cualquier ser humano. Incluso en los momentos. Esto lo digo con conocimiento de causa. El agradecimiento es como un sello a que las cosas van a mejorar para mí. Hoy en día yo agradezco un momento difícil que paso. ¿Por qué? Porque si en el momento yo voy a salir corriendo de mi conchera, de mi garaje, mi carro tiene una llanta ponchada, voy a renegar porque yo ya estoy sobre el tiempo y todo. Pero esa llanta ponchada probablemente me está evitando, me está previniendo, porque más adelante un carro me estrella. ¿Sí? O sea, hay que aprender ahora. Simplemente yo estoy compartiendo mis vivencias, comparto cosas que son reales, no solamente estoy basándome en estas explicaciones y en estos testimonios, basándome solamente en mi vida, no, en cientos de personas que llegan a la consulta. No hay cientos de personas diariamente en estos 12 años que llevo haciendo mi carrera. Entonces, ¿qué sucede? Si yo planifico y quiero tener un negocio, el que sea una tontería, una panería, un supermercado o una compañía de seguro, lo que sea, primero que todo prepararme. ¿Cómo? Si gano 50 dólares, voy a tratar de vivir con 45 y los 5 los guardo sagradamente. Ahí, financieramente me estoy preparando. Número uno. Número dos. ¿Qué debo de hacer para el negocio? Voy, si es una floristería, me voy donde la señora que vende flores, una, dos, tres floristerías diferentes, invierto tiempo. No gasto. Porque si yo estoy pensando en ir a gastar gasolina, ir a gastar tiempo, ahí estoy confesando que inconscientemente no estoy teniendo fe de que ese negocio va a ser próspero, de que va a ser una realidad. Porque estoy diciendo, pero ir y perder el viaje. Ay, pero la señora no me va a hablar. Yo misma estoy cerrándome la puerta antes de abrirla. Porque yo estoy misma preparándome y confesando, si yo tengo la convicción de lo que yo quiero hacer y empiezo a planificar, tengo que primero estar completamente segura que sí se va a realizar. Con obstáculos, por supuesto. Con dificultades, por supuesto. Pero las voy a vencer. Entonces, cuando yo empiezo a pensar de esa manera, todos mis sueños se hacen realidad. Mi libro es una realidad. Me tomó muchos años. Me tomó muchísimo tanto. Me tomó de pronto que fue un secreto, porque aparte tú nunca lo compiste, porque ese es otro secreto. No confieses tus planes hasta que no sean una realidad, porque siempre va a haber alguien, alguien a tu alrededor que te va a cortar las alas, que te va a decir cosas negativas, que te va a desanimar. No comentes nada hasta que no sea un hecho. Dilo siempre mentalmente. Visualízate triunfando, visualízate viendo tus negocios, realizados, viajando, lo que sean tus planes. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Luz, por esas respuestas. Esperemos que se les sirva muchísimo. No nos va a dar tiempo a seguir contestando más preguntitas, pero bueno, no pasa nada. Yo quiero animaros a que las dejéis en los comentarios de YouTube para que Luz pueda pasarse un huequito que ya tenga y contestar a todas esas dudas que se hayan quedado sin resolver. Pero antes de irnos y de despedirnos, Luz, a mí me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrar tu libro, que bueno, ya adelanto que aquí abajo en la caja de descripción de YouTube tenemos el enlace directo para poder comprarlo. Ok, pienso que Amazon es un sitio para todos los lugares de donde se encuentran nuestras personas que están viendo esta entrevista. Amazon, porque yo puedo nombrar varios lugares donde lo pueden encontrar, pero probablemente no sea al alcance de cada persona que está a través de esta pantalla. Entonces, Amazon, ustedes pueden escribir Amazon, pueden ir a donde dice Amazon Libros, o pueden poner Amazon Secretos de un Arcoiris. Por favor, no se pierda la oportunidad. No es solamente la primera parte del libro, es solamente toda mi vida. La traté de sacar, de hacer un extracto de ella la primera parte. La segunda parte son sugerencias, son recomendaciones. Simplemente eso, que estoy segura que va a ayudarle no solamente a las mujeres, a hombres, a los abuelos, a los jóvenes, porque tiene... Es un léxico, un vocabulario bastante básico, que es fácil de comprenderlo. Por favor, obtengan Secretos de un Arcoiris. Es mi hijo. Bueno, pues claro que sí, Luz. Ya sabéis, como os he dicho, que podéis encontrarlo aquí en la caja de descripción para que pinchéis directamente el enlace y podáis comprarlo. Y también, además, están ahí las redes sociales de Luz, para que también podáis pinchar directamente y contactar con ella. Bueno, Luz, un placer enorme haber coincidido contigo. La primera vez que estás por aquí por Mindalia, pero yo espero que no sea la última y que podamos seguir aprendiendo muchísimo más de tu sabiduría y tu experiencia. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Te paso la palabra para que puedas despedirte y, bueno, te esperamos aquí con los brazos abiertos para que vuelvas cuando quieras. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy amables. A cada uno de ustedes que está detrás de esta pantalla, los obstáculos nos los ponemos nosotros. La felicidad es una decisión de cada uno de nosotros. Por favor, sé feliz, que es por lo único que no hay que pasar. Es simplemente una decisión. Por lo que tú estés pasando en este momento es temporal. Ámate, quiérete, no permitas que absolutamente nadie te maltrate porque ningún ser humano nació para ser maltratado, ni verbal, emocionalmente, ni físicamente. Por favor, si estás corriendo un peligro, lo que sea, habla. Pide ayuda porque no todos los seres humanos decimos no. Y a tu lado, delante de ti, detrás de ti, siempre va a haber un ángel que te está cuidando, protegiendo, que te va a tender la mano. Entonces, no estás solo, no estás sola y se te quiere. Muy pronto estaremos otra vez conectados con ustedes porque Luz, muy trago ahí para rato. Pues ojalá, ojalá que sí, Luz, de verdad, porque ha sido todo un placer. Y bueno, ya tengo aquí a muchísima gente dándolas gracias por la entrevista y pidiendo que vuelvas. Así que bueno, esperamos volver a verte pronto. Y bueno, chicos, todos a los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, quiero recordaros que Mindani es una organización sin ánimo de lucro. Por favor, si os ha gustado este tema, que yo sé que sí, porque lo estoy viendo, no os vayáis sin dejar un me gusta. Y por favor, compartid la información con todas aquellas personas que les puede hacer falta. Y como os he dicho antes, por favor, las preguntitas que se hayan quedado sin contestar o si surgen nuevas, dejadlas en los comentarios para que Luz pueda pasarse a contestar todas vuestras dudas. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, nos vemos en la próxima conexión de Mindali en directo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!